Bienvenidos, bienvenidos. Y este viento patagónico de Neuquén nos trajo hasta Junín de los Andes. Fiesta del puestero edición número 34 y mucho más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Paseo Gaucho fue tremendo. Histórico, creo yo. Sí, todos los payadores e incluso los animadores que vienen de Años A nos decían que habíamos superado los 500. Así que bueno, estamos muy contentos por lo que estamos haciendo. Y esto es patria, es tradición, la gran esencia paisana de una raza soberana en alma y en corazón. Esta es la gran vocación de la gente campesina. Y si el día se avecina que no existan contadores, se ha de quedar sin colores nuestra bandera argentina. Y estoy, puedo asegurarles con el alma de esta fiesta. Alguien que lo vemos correr de un lado para el otro estos días y debe estar corriendo desde el día que terminó el año pasado, ¿cierto? Sí. Bueno, el que preside tiene que estar al tanto de todo, desde el agua hasta los seguros, el hospedaje. Pero bueno, a uno le gusta y está comprometido con esto. Muchas gracias al público por el respeto. ¿Sos juninense? No, no, no. Yo no soy en Plotias. Y bueno, la cuestión de trabajo me afinquí aquí. Siempre relacionado a la fiesta del postero. Y bueno, en algún momento hubo elecciones, así que nos presentamos y ganamos las elecciones. Muchas ganas de mostrar todo lo que hacen durante todos los días de su vida, ¿no? Sí, tal cual. La usanza y la traición del hombre de campo, la mujer de campo, los niños. Los niños verán que vos cualquier día vas al banco y te encontrás con la gente vestida tradicionalmente, ¿no? Es que esperan una fiesta para andar, digamos, con su usanza. Y aquí es como venir de fiesta, ¿no? Aquí se usan, en algunos casos, sus mejores pilchas. Y después también se prepara el caballo con su mejor recado durante todo el año para venir a mostrarlo también, a exhibirse. Bueno, el recado y la montura, por decirlo así, más llanamente. La que se utiliza aquí tradicionalmente, más en la zona sureña, es de tres mandriles. Y bueno, vendría a ser como una especie de goma espuma, una cosa así. Más la pelera que va previa al mandril. Porque cada provincia tiene distintas modalidades. ¿Y por qué? Nosotros usamos el recado pambiano y es un recado liviano, cómodo y cortito. Acá en Leuquén es mucho más grande porque ellos duermen en el recado. Esto es un basto entrerriano. O sea que los de arriba son bastos. Los de arriba son bastos. Esto es lo millo. Lo millo, otra cosa más. Es lo mismo como un recado. Como si fuera una montura, pero distinta rama. ¿Yo qué necesitaría si tengo un caballo, digamos? Lo principal es un bozal para poderlo agarrar. Perfecto. El atador, aunque habré esto es para atarlo a un palenque. Exactamente. Vamos aprendiendo, que no se nos vaya el caballo. Acá tenés una embocadura, un freno y acá tenemos lo que sería la barbada. Esas son las barbadas. Exactamente. Perfecto. ¿Estos son estribos? Estribos. ¿Te lo hace otra persona también esto? Exactamente. Sí, sí. Lo mío es lo que es cuero. ¿Qué es esto? Un par de riendas. Derecha, izquierda, que los que anduvieron a caballo saben que esto sin rienda es dificilísimo. Acá tenemos... Un rebenque. Un rebenque que no es una fusta. La fusta muchas veces se utiliza más para deporte. El rebenque es más tradicional. Cuéntenos un poquito qué tiene el caballo. La rienda, el barbijo que es este, este es el freno, esta es la copa, el petal, la gondilla de plata y lo de tribu de plata. Después tiene el rebenque que tiene más de 200 años, bañado en oro y plata. Esto viene de mi papá, de mi abuelo. Una herencia única. Una herencia única. Acá no hay plata que valga. ¿Qué siente usted que los chicos quieran tanto el mismo oficio que usted tiene? Ojalá todos los chicos fueran lo mismo. Que no se pierda nunca la traición esta. ¿Qué siente que esto siga creciendo y creciendo? Tenemos que agradecerle a Rubén Bastía y tenemos que apoyarlo. Como está el dicho, la unión a la fuerza. Hace entrega Rubén Bastía al tercer premio de las cañas. La fiesta había decaído, estaba en un club de fútbol, había perdido el predio anterior. Nosotros hicimos este predio, lo hicimos de cero. Hemos recuperado gente, hemos recuperado de a poco el prestigio también de venir a la fiesta del puestero y ganar la fiesta del puestero. Le dieron una mención de puesterito 2023. ¿Qué significa para vos? A mí el puesterito me encanta por la detreza y por la vuelta en palo y eso. Bueno, hemos recuperado prensa especializada en este caso que dejó de venir también porque obviamente no les interesaba una fiesta de menor cuantía. ¿Qué competencias fueron, Stanislao, que participaste? La vuelta en palo. Cadena de cañas y monta de capón. ¿Quién te enseña a montar? Mi papá. Vas a volver a competir el año que viene, ¿no? Sí. Bueno, el tema del puesterito, que está dedicado, por ejemplo, el joven gaucho a jóvenes de 12 a 17 años. El puesterito es de 7, 8 años a 12. Bueno, donde hacen destrezas, vuelta al palo, hacen carrera de embolsados. Y bueno, la monta de capón es la más vistosa para los niñitos, ¿no? Gasto con todo lo que tiene que ver con la piedra de terneros. Yo de todo lo que se ha presentado con el chapeón de plata y con los emprendados de soga, el aplauso tiene que ser grande para la señora que está con todos los caballeros. Bueno, el Día de la Mujer del Campo es una actividad que se dedica exclusivamente a la mujer. Es un día en particular para ellas. Lo organiza parte de la comisión directiva. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de la vida del campo? Y ayuda a mi papá con los animales porque ya está grande, entonces hay que ayudarlo. Bueno, ¿y qué le decís a las mujeres que todavía no se animan y que se animen? ¿Cómo no puedes ir como para representar a las mujeres? Para que no se olvide, hijo. Porque mayormente son todos hombres, ¿vio? Bien, la presencia de mujer. Bien, me encantó. Cuando de lazo de la guerra se armaba entre el paisanaje y se alaba un tonelante, caía besando la tierra. La pielada, bueno, también es una cuestión de ritual a la hora de marcar los animales. Esto característico de los muchachos esperando sus turnos. El hombre le tira el lazo para tratar de tomarle o engancharle las dos manos y poderlo voltear. Y después obviamente se acercan con uno o dos más, ¿no? Eso. ¿Cuál fue bonito? Bueno, es una demostración dentro de un estadio, como hacen habitualmente para identificar el ganado, ¿no? Y así también las tiras de rienda, las destrezas. Pero bueno, son cuestiones culturales y tradicionales que se hacen en el campo. Vení que te cuento. Esto es un fiestón. Es la edición número 34 de la fiesta del puestero Junín de los Andes. Agendalo para febrero, pasadas de caña, escuchá los gritos de disfrute de la gente. Acá todo el mundo viene empilchadísimo y luqueado. Gastronomía súper variada. Lo que tengas ganas de comer lo encontrás acá. Shows desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y por supuesto, te vas a llevar algún regalo lindísimo de los puestos que vas a encontrar. Sigamos juntos recorriendo la fiesta del puestero. Bueno, ya habrá observado el maizanaje de la zona. Y la gente que nos visita, que en realidad jamás se utilizó en ningún momento. Y tampoco se permite llevar espuelas. Guarda que esto no es improvisado, me parece igual. Se pasan varios días, especialmente los fines de semana, cuando no hay fiesta, probando su caballo para venir a la fiesta del puestero. Y bueno, justamente la rinda en caña tenés que demostrar el avance del caballo y se te responde, porque no es lo mismo esquivar un palito que esquivar un tambor. No. Cuando nosotros ingresamos y se hacía la carrera de tambores. Es similar, pero eso es más norteamericano, no es de acá de la zona. Ni siquiera del país. El tambor obviamente es mucho más visible. Y bueno, todo eso es lo que reeditamos aquí, en el marco de la fiesta. No se puede agarrar la espalda, amigo. Dale, ¿viste que esto no es como voltea ternero? ¿Viste? Yo nací en Nidiazabal, me instalé en Jesús María, hice mi casa, tengo tropella. Hacemos cría, la asociación de criadores, tenemos anotados los sementales, las madres para cría y de ahí sacamos los caballos reservados. ¿Qué es lo que es caballo reservado? Es un animal, que vos lo ves, y desde el vamos ya demuestra un temperamento que no es común en los otros. Lo platicamos, lo demuesticamos que se dejen sillar, poner el bocado y que se dejen sillar de abajo, nada más. Pero de arriba es un león. La primera emoción en Silvina es acá, es el palenque. Acá hay un palenquero, acá hay una soga que es un baneador, hay un caballo que se dice reservado, hay un montador. Yo me pongo de este lado y estoy esperando que vos estés dispuesto para que el redactor pueda lucirse. Y hay un capatá de campo que me levanta el rebenque, que es la máxima autoridad que se mantiene en el campo de jinetea. Yo siempre digo que el público lo presta a su oído para lo que nosotros decimos, ellos escuchan. El fuerte, el fuerte de la Fiesta del Cuestero y del Centro de Tradicionistas son las jineteadas. Es muy emocionante y mucha adrenalina. Es un deporte de alto riesgo. De alto riesgo vienen a campeonar porque obviamente los premios son importantes. Entonces, bueno, obviamente la adrenalina y el estrés de esos ocho segundos son, digamos, imponentes. Hicimos jinetea nocturna por primera vez en el marco de la fiesta. El domingo, extraordinario la cantidad de gente. Hay caballos y caballos. Claro, ¿por qué vos no conocés a caballo antes de subirte? Y algunos sí, otros no. Hay caballos tramposos, le decimos, a los que salen y salen a las vueltas. No. Entonces, esos son los más difíciles. El caballo que es más lindo para el jinete es el que sale más bellaco. El que sale arriba, el que sale más ligero. Y el público que se entusiasma con eso, que aplaude y eso te levanta el puntaje. Es difícil caballo, mire como le quito con la boca. Yo los conozco, les he vuelto algunas veces. No le afloje las piernas, me gustó. Se volvió, señores. En el blanco, muy le buena. ¿Cómo hacían ustedes para saber quién es el ganador? Bueno, hay un jurado, por supuesto, pero a ojos vistas, digamos, ¿no? Que también puede cometer errores. De todas maneras, tenemos dos cámaras porque son tres jurados y uno puede tener una mirada o no ver una situación en particular. Entonces, al tener otros ojos, se puede llegar a subsanar, quizás es un error, ¿no? Obviamente el jurado pone el punto que él observa. Si vos por alguna razón tocas el caballo, por ejemplo, te quitan un punto. Reven que es casi una exhibición. Es show. Claro, es un show. Y obviamente esto también tiene un puntaje. La escuela no puede estar trabada, tiene que correr. No, porque se agarra. Y claro, incluso puede dañar a la propia imagen, ¿no? Si el caballo cae y vos te apoyás o no te apoyás, por ejemplo. El caballo tiene un puntaje que se lo computa aparte de la monta y el jinete tiene un puntaje por noche. Entonces, va sumando puntaje y el que llega con más puntaje el último día gana. Digamos que acá el señor llegó casi siempre, diez años en diferentes disciplinas con el mejor puntaje. Se llama Jorge Raúl Aestegui. Bienvenido a Reunqueo. Tenemos el gusto y el placer de que venga el campeón de los campeones a pasar un fin de semana con nosotros. La gente le dio un aplauso extraordinario. Se lleva un poncho de una artesana mapuche local. Le quiero agradecer al amigo Rubén. La verdad es que me voy orgulloso y disponible de los grandes. ¿Qué edad tenías cuando empezaste por primera vez? 12 años. Monté un petizo. Y bueno, yo he ido a verlo a mi hermano y él fue el que me anotó. Y cuando me llamaron por los micrófonos, no quise arrugar, como quien dice. Y bueno, monté y luego todos se cayeron, yo jineteé y ya me gustó. Y volví a montar y volví a ganar. Así que me entusiasmé medio ahí. ¿Y tú has hecho alguna vez miedo? No. No, no, no. No, además si hay miedo no hay que subir. ¿Qué son los caballos en tu vida? Para mí, quien me dio mi casa, tuve camión y acoplado y me lo dieron los caballos. Estudiaron mis hijas, una es abogada, la otra quiricióloga, la otra intrumetita quirúrgica. Y lo hice con el esfuerzo de todo mi trabajo con los caballos. Bueno, te agradezco infinitamente y gracias por compartir tu pasión. Bueno, nosotros vemos más que nada los resultados. La cantidad de gente que vino el sábado fue extraordinario. ¿Cuál es el próximo sueño de la fiesta? ¿Siempre hay algo que uno tiene ganas de hacer? Sí, nosotros, o por lo menos la idea que uno se le cruza por la cabeza está en un estadio. ¿Qué le diría a gente que se acerca a hacer una foto con usted con esta emoción de verlo? ¿Sabe qué pasa, Silvina? Hay que encontrarse uno para poder ser y amar al lugar, a la tierra. Ser más sencillo es importante. Esas cosas hacen que la persona pueda pensar más en paz. Uno se siente que hay tanto para aprender de nuestras tradiciones y este homenaje que ustedes le rinden al hombre campero del sur de Neuquén es un orgullo. Así que gracias. Muchas gracias por venir a ustedes. Nos vemos pronto. Sí, por supuesto. Buenas noches para todos. Muchas gracias por estar ahí. En Junín de los Andes nos hospedamos en Apart Dry Fly. Es nuestro lugar cada vez que venimos. ¿Y sabés por qué? Está en pleno centro. Tenemos lugar para estacionar, parrillita para los amantes del asado, una excelente ducha y una cama para descansar impecable. A esta hora del día las vacas están volviendo del mallín, donde han estado pastoreando y van ahora a la sombra de los árboles a pasar la hora de la siesta, que es la hora de más calor. ¿Pero vienen solitas? O sea, ellas deciden cuándo vuelven. Tienen la rutina de venir solas. Ahí atrás viene Aldo, arregándola. Ahí pasan. Algo característico es que cada vaca de estas tiene su nombre, ¿no? Entonces puedo decir que esa es Connie, esta es Justina. Hola, Justina. Busca a mi voz, Justina. Ay, Justina. Le gusta que le rasguen acá atrás de la oreja. Yo nací y me crié en Buenos Aires. O sea, siempre me gustó el campo. En algún momento empecé a fantasear con esta idea de cuando pueda, me vengo a ir al sur, que es donde me gusta. Realmente pasamos un par de años y nos sentimos como en casa acá. Y Tambos supo haber en su momento, incluso en todas las localidades patagónicas, fueron desapareciendo porque dejó de ser competitivo producir localmente acá lácteos. Y cuando aparecimos nosotros fue bien recibido y es algo que agrega valor a la zona, ¿no? Las vacas se las ordena por temporada todos los años. Paren y empiezan a producir leche por una cantidad de meses y solitas dejan de producir y vuelven a perir y vuelven a producir otro ciclo productivo. Esas son las terneras que nacieron en esta primavera. En los primeros dos meses toman leche. Sí o sí toman de la madre y toman el calostro, que es una leche distinta. Después, paulativamente, empiezan a dejar la leche y empiezan a tomar suero. El suero es lo que queda de los quesos. Es muy rico en azúcar, las proteínas, si les encanta. Se abalanzan sobre el vedero para tomar suero. Hola, Simona. Otra mimosa. Cuidado. Ay, me muero. Curiosa, ¿eh? Este establecimiento nació con la visión de crear acá en esta zona un tambo y una quesería para elaborar quesos artesanales. Y este último baño lo que sumamos es esto, de tranqueras abiertas. Para que quien pase por la ruta pueda entrar y pueda conocer lo que hacemos y lo que producimos y cómo lo producimos. Vamos a conocer la sala de ordeñes. El tambo, como le decimos. Y ahí es donde todas las mañanas se ordeñan las vacas. Para las vacas es un alivio que las ordeñen. Están muy cargadas a la mañana. Y la leche pasa por un filtro y va a la quesería. No tiene contacto con el aire, con nada. Es algo bien higiénico. La quesería es nuestra maestra quesera. Acá en la quesería es donde transcurre todo el proceso de elaboración. A la leche se le añaden los fermentos, el cuajo. Ahí va premadurando la leche. Después se la calienta, se la lleva a distintas temperaturas según el tipo de queso. Totalmente artesanal esto, Cristian. Totalmente artesanal, sí. Este queso entra ahora dentro de los moldes. Se le va a añadir una prensa, un peso. Y durante el resto del día hay que ir volteándolo para que se parece parejo de un lado y del otro. Mañana ya se lo va a poder desmoldar. O sea, el queso va a tener la forma que tiene que tener. Y pasa a las almueras, que eso lo vamos a ver ahora en la sala de elaboración. Es como estar indigna y de los quesos. Esta cámara está siempre saturada en humedad. La idea es que siempre tenga entre 85 y 95% de humedad, que es el ambiente propicio para que los quesos empiecen a desarrollar sus cortezas. Está el oficio del afinador, que es el encargado de la maduración de los quesos. Y el afinador tiene que estar pendiente de que la cámara esté en la temperatura que corresponde, la humedad que corresponde. Hay que voltear los quesos dos veces por semana, por lo menos. Se voltean, se prepara agua con salmuera y se les limpian todas las caras a los quesos. La salmuera permite, por un lado, seleccionar un poco la flora que hay arriba de los quesos y, por otro lado, mantiene hidratado el queso también. Si uno no hiciera este laburo, el queso se iría secando progresivamente demasiado. Es igual de meritorio el trabajo del maestro quesero que el del afinador. Claro. Algo característico de nuestros quesos es que todos tienen corteza natural. O sea, no usamos ni cera ni pintura. Te podés comer todo el queso. Te podés comer todo el queso. Para servirlo, sugerimos cortarlo en cuñas. Y la cuña de queso la podés cortarla de forma tal que en cada porción de queso encontremos del corazón de horma hasta la corteza. En la corteza vamos a encontrar otros aromas, otros sabores, mucho más intensos. Y si queremos apreciar los aromas, lo partimos adelante de nuestra nariz. Y ahí sentimos los aromas lácticos que son característicos de la vaca Jersey alimentada 100% a pasto, a una leche más cremosa todavía. Tratamos de colocar todo localmente. Ahora en época verano, que hay más turismo, le elaboramos a pedido a algunos restaurantes de hotelería. Queso cottage, que es un queso muy fresco que consumen los americanos para los desayunos. Y después sí elaboramos otras variedades de quesos emblemáticos que te recomendaría acá. Son el veraná, que es nuestro queso típico. El queso nauquén, que es como un gruyere, son unas ormas grandes. Después hacemos un parmesano que sale muy, muy bueno. Y la verdad que la Patagonia como región, bien podría empezar a tener productos propios regionales con su identificación geográfica, una región de origen o algo que sea propio del lugar. Por ahora estamos jugando con leche, decimos, probando, inventando recetas nuevas de queso. Y ya el día de mañana nos enfoquemos en solamente dos o tres variedades que sean las que mejor nos salgan y bueno, eso será. Te agradezco al darnos abierto la puerta, las tranqueras de tu establecimiento y quedan abiertas las tranqueras para todos ustedes que quieran venir a disfrutar igual que nosotros. Gracias. Gracias. Hola, hola. Qué lindo. Bienvenida al granero. Hola, chicas. Los huevos están por acá. Ay, mirá cuántos huevos. Huevos camperos. Y de gallinas felices, ¿no? Tal cual. Cutral, presente acá en Las Vertientes, en el Tambo, con Lautar y con Abril. Vamos a cocinar, ¿qué? Un panqueque hecho con los huevos que fuimos a buscar juntas. Es importante que la masa repose para que después cuando uno los haga no se rompan. 125 gramos de harina. Para pastelería siempre usamos cuatro ceros y dejamos la tres ceros para los productos de panadería. Hay el doble de leche que de harina, o sea que acá tenemos... 250. 250. Bueno, mi primer libro de cocina me lo regaló mi abuela y es un libro de Doña Petrona. Amo esas recetas. Siguen siendo mágicas. Sí, son clásicos. Acá cortamos el jalomi. Lo vamos a acompañar con un poquito de miel. Es para ir calentando motores. En realidad no es ni la entrada, pero podría ser perfectamente un desayuno también. Yo como que es algo que tengo de chiquita. O sea, hay videos míos con cinco años cocinando y haciendo que estoy en un programa de cocina. Ay, qué lindo. ¿Se cumplió? Sí, se me cumplió el sueño. Así que gracias. Nací, digamos, como con esta es mi pasión, digamos. Qué lindo. Viste que... Claro que lo tenías. Sí, yo, bueno, estudié y hay recetas que hay que seguirlas y cumplirlas. Me gusta mucho la improvisación. Es como un arte. Lo mío, lo que más me gusta es el fuego. El asado, el horno de barro. Por eso es cutral, que significa fuegos en idioma maputo. ¿Plato principal? ¿Por dónde seguimos? Vamos a hacer una adaptación del adrezo de la ensalada sisa con los ingredientes que tenemos, ¿sí? Este adrezo también se podría hacer con un mixer para hacerlo como más cremoso, pero así va a quedar bárbaro, más rústico. Un chorrito de cheto, vinagre de manzana orgánico. Mirá, agregamos las anchoas. Y le vamos a poner un poco de pimienta. Me encanta que me uses de Juanita porque yo quiero todo esto. También una cucharada de esta mostaza que la producen en San Martín de los Andes. No necesitas algo porque ya la anchoa tiene sabor intenso. Y tiene ensalada. Esalada. Y ahora vamos a armar la ensalada. Trucha ahogada. Perfume a trucha. No faltaría la palta. La palta. También vamos a usar este queso de las vertientes que es un queso parmesano. La corto adentro de la caja. Bueno, ya así queda. ¿Cómo haces cuando alguien se te acerca para un servicio de cátedra? Lo que nosotros hacemos es tener una charla con el cliente y armamos una propuesta también teniendo en cuenta los productos de estación. Y se hacen los ajustes en base a esa propuesta. O sea, siempre hay opciones para elegir. Ay, ya sabés. Tenés un cumpleaños, un casamiento. ¿Querés que te cocinen rico? Acá tenés la respuesta. Este es el momento en el que uno se tiene que lucir porque es una ensalada simple pero súper rica. La trucha ahumada. Entonces así le hacemos un rollito. Ay, mirá ese detalle. No se me hubiera ocurrido. Mirá el color de esta yema. No, no. Es súper amarilla. Pero mirá. Me guste asco. Para terminar, le vamos a agregar unos crutones de pan brioche. Entonces le va a dar crocantez y un touch de algo dulce también que va a estar buenísimo. Y bueno, tendríamos ahí el plato finalizado. Este es el postre. Esta es la masa que estuvo reposando a media hora. Perfecto. La cantidad estuvo impecable. Te jalo hasta que se vuelva opaco, viste que pierda el brillo en la superficie. Otro dato. Indica que estaba cosido por abajo y ahí intentamos dar la vuelta. Hay más mezcla, sí. Ahí voy, ¿eh? No, le falta un punto. ¿Qué le da? Lo vamos a dar vuelta así porque te juro que no puede. O le falta o no. Divino. De 10. De 10, ¿no? No, no te lo pude dar vuelta. Te lo debo. Le falté en... No me da los músculos. Lo vamos a rellenar con dulce de leche. De las vertientes. Sí, de las vertientes. Sin conservantes. Yo creo que un poquito más. Le podemos agregar. Sí, bien. Yo iba a decir. Como es para mí. Bien goloso. Dale gordito, dale gordito. En vez de plegarlo como un panqueque tipo rollito, lo vamos a doblar como haciendo un paquetito. Tres. Y vamos a usar para decorar unas frambuesas que son de la chacra de mi padre. Él lo que más se dedica es al arándano. Así que arándano, frambuesas, casisco, orinto y grosella. Que va a ser el toque fresco y ácido de este postre. Me gustaría poder hacer esto que hacemos en un principio en cualquier parte del mundo. Poder viajar y cocinarle a la gente. Teniendo en cuenta todo el concepto que de ahora. Teniendo en cuenta la estación de los productos y demás. Y voy a probar, ¿eh? A ver. Bueno, ya sé que todos ustedes quieren estar acá. lo que pueden hacer es llamar a Kutran para que les vaya a cocinar a sus casas cualquiera de estas comidas exquisitas que ellos hacen. Así que sigan con nosotros y mucho más destinabilidad con tú. Soy Silvina Sautobarros y me despido de todos ustedes por tan solo una semana. Desde acá, desde Junín de los Andes vivimos una fiesta del puestero increíble. Tropillas, caballos, destreza, gente de todo el país, inclusive de Chile, visitándonos. no se pierdan la próxima semana un nuevo día. Chao. Perfecto. Voy a hacer algo que va a quedar para el blooper. No para nada. Es bien fuerte, intenso, pero va a complementar. Seguramente estaría a las 7 y media de la mañana cuando se le agrega el fermento. Eso para el blooper. Antes era 12, ahora lo han hecho a 10. Bien, más difícil. No, más fácil. Sí, claro. Sí. Casi, ¿no? Mira, les muestro, les muestro a la cámara. Yo agarro la satelna y creo que soy ratatouine. ¿Entendés?